Pienso mucho y duermo poco, casi nada Que no se ve En mi mundo de preguntas y respuestas Si soy solo un pasatiempo de tu piel A veces me pregunto si te hago mal No soy de eso pero para ti A veces me pregunto si te hago mal O ya tu decidiste olvidarte de mi A veces me pregunto si me amas Porque me quieres tanto tanto así A veces me pregunto si me amas A veces me pregunto si me amas O soy tan solo un juego para ti A veces me pregunto si te hago mal O ya tu decidiste olvidarte de mi A veces me pregunto si te hago mal A veces me pregunto si te hago mal A veces me pregunto si me amas Porque me pregunto si te hago mal A veces me pregunto si te hago mal A veces me pregunto si 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 Soy un juego para ti, voy a arrancarte de mí, porque yo te mando, mando pa'l carajo, soy un juego para ti, voy a arrancarte de mí. A veces me preguntan, a veces me preguntan, soy un juego para ti, voy a arrancarte de mí, y yo te abarongo de mí, aunque eres extraño tan culpable. A veces me preguntan, a veces me preguntan, a veces me preguntan, soy un juego para ti, voy a arrancar de mí, aunque eres extraño tan culpable. Gracias. 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 Gracias.